¿Qué es la victoria de Macron? Yo leía con motivo de la victoria de Macron un libro de Richard Nixon en el cual narra su experiencia de vida con el general de Gaulle. Y en algún momento el general de Gaulle le dice a Nixon nosotros podemos entender los fracasos de los hombres porque los atribuimos a los errores de los hombres no a los errores de Francia. Francia siempre ha encontrado desde Carlomagno a Juana de Arco y Napoleón y los que han venido después a los hombres que han sabido interpretar la grandeza del país y le han dado viabilidad a sus instituciones. Y yo creo que ese es el verdadero problema de los mexicanos que no encontramos la operatividad institucional por encima de las escaramuzas electorales o los pleitos falsamente ideológicos. Y digo falsamente ideológicos porque yo creo que ningún partido político en México tiene ideología. ¿Alguna vez el PAN tuvo la ideología de la democracia cristiana? Hoy no creo que tenga ni democracia ni cristianismo. Creo que el PAN se ha pervertido y se ha corrompido. La izquierda ya lo estamos viendo. El PRD le dice al señor de Morena que no, que su candidato no va a declinar y él dice si no declinan ahorita se olvidan de mí para el 18. Supuestamente para el 18 ya no le van a hacer falta para que declinen en su favor. Nadie lo sabe. Pero el caso es que en estas pugnas, en estos dimes y diretes, en este roce de las piedras del molino lo que se muele son las piedras y no el grano de la molienda para hacer la harina de algo, 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 lo que sea. Y vemos cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo, cómo perdemos la ocasión. Llega el señor Macron, camina por el Louvre, sede de la cultura francesa o símbolo de la cultura francesa. Sí, pero hay una pirámide, símbolo del poder, de cristal, símbolo de la transparencia. Sí, pero le hizo un chino, símbolo de la globalización. Ese es el entorno simbólico de su triunfo con música de un alemán que lo acompaña mientras camina. Antes, antes de que se oiga la marselleza, se oye la oda a la alegría. Eso es el mundo contemporáneo, la interdependencia y los símbolos del mundo común. ¡Gracias!